Tú escuchas Voz Deportiva. Hola, ¿qué tal? A toda la gente de Voz Deportiva. Ya estamos acá en vivo con una nueva emisión del equipo que crece y crece en este día miércoles 27 de julio. Ya cada vez queda menos para el duelo entre Ujins de Rancagua. Esta vez actuará en condición de forastero ante Audax Italiano en el estadio Lucio Fariña de Quillota Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Titán? Por favor. Me siento increíble. Me siento excelente. ¿Por qué? Porque hay que sentirse excelente siempre. Me encanta eso. No tener motivos. Es una noción de vida. Es un estado natural. Es una noción de vida. ¿Ya? Me gusta transitar. Por eso he estado. Ya. Y un mensaje también para toda la gente que quizás está un poco baja de ánimo. Tranquilos. Hay que abrazar también esas emociones. Hay que validarlas para comprenderlas. Para salir también a flote y florecer de nuevo. Así que un abrazo. Un abrazo para toda esa gente. Anda, muy poético el día de hoy. Es que hay que compartir esta vibración, amigo mío. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Qué saco yo con ser un ser humano feliz si todo a mi alrededor no lo es? Que todo fluye y que nada influye, Diego. Me pudro yo también. Ser o no ser. Por eso a usted lo tengo que regar, a mi jefe también lo riego un poco, a don EF, otro poquito de agua. Sí, porque hay unos que son bastante secos. Así que... Sí, pues uno acaricia a su entorno. Así es. Diego, fútbol. Nos vamos ahora a lo que es... Menos para este duelo. Día miércoles ya se dio vuelta toda la página del partido con la U. Sí, sí. O sea, obviamente siempre hay algo que rescatar de este partido. Es que yo creo que hay que pasar la página rápido. Porque, si te soy sincero, Diego, para mí no fue un buen partido el que se hizo contra la U. Mucho en la papeleta no anotamos, ¿cierto? No el partido. O sea, en términos de fútbol, cosas nuevas. No lo anotamos mucho. Así como para sacar al limpio y decir, oh, este es el camino en ataque. No, no, no. Mira, este partido está pintado a punto 0-0. El duelo ante Universidad de Chile. Para mí se jugó mal, no hubo intensidad. Quizás breves pasajes por ahí donde el equipo tuvo aproximaciones. Pero no más allá de eso. Es más, en los primeros 45 minutos la única opción de peligro fue un remate de larga distancia de Matías Donoso. Mientras que para la U fue el que sacó de la línea Brian Torrealba. Un cabezazo ahí en el primer tiempo. Claro, pero era una situación igual. O sea, si bien fue como al límite, igual yo lo vi como incontable. Claro, claro, pero... Habían dos metidos en el arco. Claro, pero a lo que voy es que yo no pondría este partido como quizás decir, bueno, este es el camino. Como nada. No, no, o sea, para mí el último gol fue una anécdota. O sea, bienvenido en esos tres puntos. El primer gol de Matías Donoso también, que le reconozco el hecho de que tiene el sulfato goleador de haber estado justo ahí, en esa posición, para llegar y meterla. Es un pillo. Sí, sí, sí. Bueno, me pone muy feliz eso porque... O sea, de alguna manera es para darse cuenta que alguna vez lo sufrimos en contra. Sí. Pero cuando... Es un gol que te molestará el partido, que lo saca los defensores de Quicio. Es que eso también valoro porque, a ver, en el partido ante la Universidad de Chile... Hace su partido aparte. Yo veía a Matías Donoso un poco perdido. O sea, a veces lo veí mucho por las bandas, en algunas ocasiones lo vi tratando de mandar un centro, centros erráticos, pero aún así como que siempre se le ingenia para tomar el balón, para molestar, para arrastrar marca, lo que sea. Cosa que quizás antes no veíamos en otros delanteros que quizás eran más estáticos que el propio Matías Donoso. Claro. Donoso es un tipo que... A ver, ¿cómo lo digo? Es un tipo que te conoce el juego, te gana mucho. O'Higgins gana mucho en presencia con Matías Donoso adelante. O sea, en el partido frente a la U yo veía por rato a Donoso gritarle o hablarle mucho a Grillo diciéndole, tíremela arriba y yo me la arreglo. Sí. O sea, aunque claramente... Es rico contar con un jugador así. Claro, aunque quizás no sea la idea siempre jugar de esa forma. O sea, un pelotazo de Grillo y que sea la suerte nomás porque ya hemos pasado por eso muchas veces y no se consiguió ningún resultado. Pero, mira... Pero hay que dar vuelta a la página y está Abdax, ¿cierto? Sí, mira, le mandamos un afectuoso y tremendo saludo a nuestro auditor Sergio Alonso, quien nos escribe. ¿Qué tal, muchachos? Por fin los que saben. Saludos y un abrazo. Un saludo entonces a Don Sergio. Muy humilde mentes. Con auditores que saben también de... Claro, él sabe. Sí, él sabe. Nosotros intentamos. De hecho, también invitamos a nuestros auditores a que si quieren... Bueno, invitamos a nuestros auditores a que también se puedan sumar al panel llamando a... Y el contacto es sorprendente. Sí. El DJ ahí poniendo su efecto. Pero invitar a nuestros auditores a que si quieren compartir una conversación con nosotros, hablar de O'Higgins, dar su opinión respecto del presente del equipo y cómo proyectan en el futuro, pueden escribirnos al WhatsApp más 569-4204-6236 o bien a nuestro fono 722-8458-90. Y volviendo al tema, Diego, de Matías Donoso, yo creo que es un hombre de experiencia pura. O sea, con 36 años, con un amplio recorrido en el fútbol nacional y que incluso a mitad de semana... Bueno, estamos a mitad de semana, de hecho. Pero a principios de semana, Matías Donoso dio una entrevista al medio Radio Futuro de Santiago, en la cual afirmó que O'Higgins es el mejor club en el que ha estado, pero ojo, aquí no vendió humo ni nada, porque dijo que es el mejor club en cuanto a infraestructura. Y eso obviamente se puede evidenciar si uno compara, por ejemplo, los otros equipos de Donoso, que generalmente se le vincula con Deportes Iquique, con Cobresal, con Deportes Temuco, en sus inicios con Wanderers... La declaración está más ligada a un hecho. Claro, a un hecho más que a una... Exacto. A una apreciación propia. Anda, muy acertivo usted el día de hoy, Diego. Y también ahí el propio jugador menciona que si el club te está entregando todas estas facilidades, el jugador te tiene que entregar también de su parte. El discurso que uno no se deja de repetir cuando ve que en los partidos estamos tirando unos melones, unos sandías, uno dice, bueno, esto que ahí tiene el mejor complejo de Chile, ya no sé, de Sudamérica. Podremos si tú hablas entre los mejores Sudamérica fácilmente. Si les lo ganan, sí, ya, pero... En fin, tienen todo para todas las comodidades, ya... Para ser bien la pega. Ni siquiera son como lo justo y necesario, ¿no? El monasterio está lleno de comodidades dentro de lo que es para practicar la actividad propia que es el fútbol en este caso. Donde lamentablemente... Entonces, claro, ese discurso va muy de la mano con lo que piensa la gente también. O sea, es como... Es lo que está diciendo acá, está todo de primer nivel. Por lo tanto, ¿cómo no voy a poner yo de mi parte? Una cosa así. Así es, y justamente a eso se referían las palabras de Matías Donoso, que también habló respecto al estilo de juego que tiene Mariano Soso y lo que le intenta plasmar a sus jugadores. Dos conceptos principalmente. Intensidad y presión. Y es ahí quizás donde uno puede... Como... Tomarse un poco, ¿no? Porque lo que menos hemos visto en el equipo es eso. O quizás en pasajes del partido donde el equipo te puede presentar mayor presión o quizás un poco más de intensidad. Pero si hablamos en líneas generales de lo que ha sido la campaña del Soso, lo que más ha carecido es de intensidad. Uno quizás espera, Diego, que con esta racha positiva de triunfo, dos triunfos ya al hilo que no se lograba desde la última oportunidad donde se le ganó a Católica y a Coquimbo. A Coquimbo, claro. De poder quizás ser un plus anímico. No de la manera en cómo jugó contra la Universidad de Chile, claro está. Pero sí quizás de nuevo traer eso de los resultados, por favor. Mira. ¿Qué va a ser? Es interesante meternos en el partido frente a UDAX porque yo, en mi caso, he tratado de ponerme en este escenario. Porque siempre, claro, hablamos de... De que, por ejemplo, cuando hemos tenido dos rachas de partidos ganados, siempre hablamos como del tercero que viene a ser como una especie de confirmación. De este buen pasar. O uno espera como el despegue definitivo. Sí. No sé. Como que se afianza un poco la idea. No lo veo tan así yo porque contra la Universidad de Chile, si bien se ganó al último minuto, lo cual creo que le da otro sabor. Por eso yo creo que todavía estamos con una sonrisa de oreja a oreja. Y quizás otro sabor independiente del momento que atraviesa la Universidad de Chile, que hoy en día es un equipo como cualquiera. Pero quizás por nombre... El partido se tenía que ganar y se ganó. Sí. Y qué mejor que con un gol a último minuto dándole toda la emoción y un poco poniendo la balanza un poco más pareja con respecto a lo que sucedió durante los otros 90 minutos anteriores y que fue de fútbol de rato, donde a mí me pasó algo muy raro que... ¿Qué te pasó, Diego, por favor? Cuando la U tenía la pelota y atacaba, no sentía ese miedo o temor de que sucediera algo más peligroso. La U tenía cero pesos ofensivos. O sea, si nosotros nos preocupábamos de O'Higgins, miremos al rival de Alfredo... No digo que nos quedemos más tranquilos con esto, todo lo contrario, pero... Pero podemos decir fácilmente que esta debe ser la peor U de los últimos 20 o 30 años. Sí, lugar a dudas. O sea, yo veía, por ejemplo, a Junio Fernández, Diego, y no te entregaba absolutamente nada. Claro, no te entregaba absolutamente nada. O sea, perdía el balón con facilidad, perdía la marca con facilidad, no te pedía el balón, estaba desconectado del juego. Entonces uno veía en Junio Fernández, siendo un jugador más nomás dentro de la cancha y que estaba ahí quizás en zona de ataque, pero de peligro, poco y nada. Un equipo que no tiene un caudillo, siendo un equipo popular de nuestro país, un equipo que acostumbra, digamos, a ser protagonista también. Creo que todos esos títulos quedaron, no sé si en el pasado, pero por lo menos en este tiempo están colgados en alguna estantería del club. Sí, claro, y eso es lo que a uno le preocupa de esto porque... Entonces esto mirándolo al partido con Audax, siendo Audax también un equipo que está renaciendo. O sea, hablamos de un Audax que en comparación al año anterior, esta campaña está siendo pausperrima, porque un Audax del campeonato anterior, con Joaquín Montesinas como principal referente, clasificaron a Copa Libertadores. Estuvieron, no recuerdo si terceros o cuartos, pero al fin y al cabo lograron esa clasificación. Pero más que en el papel, en la cancha misma, yo veo fuerzas bastante parejas. Claro. Entonces yo no me podría confiar de este buen pasar de dos partidos ganados de O'Higgins como para poder confirmar de que jugando como estamos jugando podemos obtener un resultado positivo. Ahora, el partido me parece que está súper abierto. O sea, está tan abierto que ni siquiera me animaría a ponerle un resultado porque creo que puede ser cualquiera. Está chinchando. Está chinchando. No, porque no me extrañaría si es que gana, si empato o si pierde. ¿Ya? Porque, por ejemplo, lo que te digo, son fuerzas muy parejas, el contexto también es diferente. En el año pasado, cuando jugamos afuera con Audax, en la cuintana, nos fue terriblemente mal. Tuvimos que pasar el peor partido de la era de Miguel Ramírez, siendo que tuvo hartos valores. Entonces ahora en el contexto que se juega de Lucio Fariña y Quillota, se espera sintético. Nos saca también de una región más. Claro. Entonces, se van configurando cosas distintas. O Higgins, obviamente, sí tiene la oportunidad de seguir sumando puntos. Al final, más allá de mirarlo esto como una confirmación de un buen juego, de una buena racha, si esto va a ser algo definitivo o no, creo que hay que seguir sumando puntos. Hay que quizás sacarse un poco esa mochila de presión que te dice, bueno, en qué momento este equipo va a despegar. Claro. Y mirarlo más en el sentido de que hay que seguir sumando. Como sea, ya lo hemos visto con Soso, creo que es irrisorio hasta pensar en que se pueda repetir una formación o de que hay algo más o menos fijo. Sí van a haber piezas que no se mueven. Estamos hablando de un Arias, de un Grillo, de un Tuco Hernández, de un Donoso hoy en día. Hoy que se está ratificando quizás Donoso como un fijo. Hoy en día Donoso. Pero lo demás, en el mediocampo, por ejemplo, se han utilizado jugadores como Castillo, Moya, Fuentes. Sí, ha habido una... Hasta Fernández ha jugado por dentro. Ha habido varias variantes en ese sentido. Y mira, justamente nos llega un comentario de un auditor, Luis Martínez, a quien también aprovechamos de mandar un afectuoso saludo, nos dice, hola amigos, yo soy más categórico. Si bien por los números Soso está aprobado, pero en lo práctico, O'Higgins no juega a nada. Solo al pelotazo desde el fondo y que Donoso y los demás se las arreglen como puedan. Lo único que veo, pero lo dudo, que sea trabajado por el entrenador, es que en los centros de los costados, acompañando al 9, siempre llega el Tuco. Creo que eso es... Ingrato, imagino que lo coloco acá. Creo que eso es ingrato del Tuco más que trabajo en la semana. No me gusta Soso. Le ganamos 1 a 0 y estuvimos a nada de perder con la U. Más mala de la historia. Las palabras entonces ahí de Luis Martínez, en la cual comparto varios puntos de los que señala, como por ejemplo, claro, que... Bueno, en lo práctico, O'Higgins no juega a nada. Eso está claro. Uno no puede ver un O'Higgins con una idea de juego precisa o constante a lo largo de los partidos. Así que... O sea, yo discrepo un poco, pero no discrepo en la idea misma. Discrepo en el grado. Explíquese, por favor. Porque yo no sería tan categórico. ¿Ya? O sea, coincido en que esto O'Higgins no juega bien. Claro. De que la idea no está tan clara. Pero creo que sí se ha mejorado en ciertos aspectos que de alguna manera, si bien el juego colectivo no ha sido sustantivamente mejorado, creo que O'Higgins hoy en día cuenta con otra herramienta. Yo ahí discrepo, Diego. Yo discrepo ahí porque siento que en 19 fechas... Bueno, ¿vamos a discrepar todo? No, no. Es que yo no comparto ese punto de que quizás hoy hay mejoras porque quizás no estamos... Con estos dos triunfos, uno se le venga a la mente que quizás este O'Higgins se está cambiando, se está modificando. Quizás el único partido que a mí me convenció un poco más fue ante Guachipato, pero no me puedo quedar solo con eso. Claro. Y... No, no. Yo no digo que con esto me... Ya... Soso, quédate para siempre. No, no. Para nada. Sino que estoy viviendo solamente el presente. Claro. Pero a mí lo que me indica es que en 19 fechas, aún sigo viendo unos O'Higgins dubitativos que está deambulando en la medianía de la tabla, que está saliendo y entrando de Copa Internacional. Entonces, en ese sentido, para mí por lo menos este cuerpo técnico aún no da esas garantías que uno busca en el... De hecho, yo en lo que sí sería, por ejemplo, más o menos enfático, sería él, por ejemplo, yo a Soso no le renovaría. Ya, porque lo que él prometió, o no prometió, pero lo que se proyectó, digamos, a principio de año... Lo que él propuso fue un juego intenso. No, no se ha cumplido. No hemos visto alguna... Hemos visto quizás pincelazos, pero no alcanza. Y ojo, que muchas veces se habla de que en Chile a los directores técnicos no se les da cabida en cuanto a los procesos. Que muchas veces se tiene poca paciencia. Y sí, pudo haber ocurrido en algún momento, pero ya cuando tienes un técnico como Soso, que claro, te traen un equipo prácticamente nuevo, quizás no todos los jugadores daban el ancho, pero cuando te promete en ese sentido, te proyecta, como tú mencionas, intensidad, protagonismo, y ves que en 19 fechas no ha cambiado absolutamente nada, entonces, eso obviamente a uno le dejan más dudas que certezas sobre el camino que se está tomando. Claro, por eso. Yo al día de hoy, por ejemplo, no le renovaría a Soso a fin de año, pero también entiendo de que Soso no se va a ir y de alguna manera tengo que bancarme y también tratar de encontrarle soluciones a esto, a pesar de que uno como hincha y también como persona de acá de la radio, poco y nada podemos hacer en lo que es la gestión del equipo mismo. O sea, yo a Soso... Creo que uno puede analizarse estas cosas, pues al final sería para nosotros muy fácil hacer el camino destructivo diciendo que las cosas están mal. O sea, yo a Soso solo lo vería dentro de Higgins en el próximo año, en el próximo campeonato, si es que solamente clasifica al club a Copas Internacionales porque, bueno, para eso se armó este equipo nuevo, se trajo un director técnico nuevo para meter o devolver al equipo de nueva estadística internacional. Mira, yo no me quería meter en este tema, Nicolás, pero ya que tú lo mencionas, un poco nombras los anhelos que tiene este equipo o la institución misma. O sea, no anhelos, objetivos. Es un objetivo de que se le marcaron. Voy a ser súper responsable de lo que voy a decir pero creo que la institución misma no está ni ahí. No está ni ahí. O sea, lo vi el otro del partido frente a la U, imagínate, teniendo solamente acceso habilitado a público local, va a mí una falta de respeto, es un desatino, es no hacer la pega bien, que toda la gente apostada en tribuna Andes tenga que hacer acceso por Galería Rengo donde hay cuatro puertas. ¿Ya? Y obviamente todos los guardias se ponen, no sé, habrá unos cinco guardias que revisar y por lo tanto obviamente se ahorran en controles o más que ahorrarse plata si al final es qué tipo de servicio le estamos prestando al socio, a la gente que entre comillas el club quiere acercar. Entonces, en esos pequeños detalles uno se empieza a dar cuenta que la institución no está ni ahí. O sea, uno podría ni siquiera estar ni ahí con que la gente llegue en el estadio, o sea, ni siquiera estar ni ahí con pedir una forma más grande, ni siquiera estar ahí con captar más gente para el estadio, no están ni ahí con nada, son una empresa que está haciendo negocios con el nombre O'Higgins. Es lamentable, sí, desde el punto de vista de nosotros es lamentable, otros dirán, bueno, están en todo su derecho porque son los dueños del club y de alguna manera pueden hacer lo que se les cante y uno tiene que acatar nomás porque así funciona esto. Bueno, pero yo por lo menos lo veo así. Pero yo por lo menos no me espero nada, no me espero nada en puntos de inter de institución de crecimiento porque lo han demostrado durante los últimos cinco años que lo único que le interesa es mantenerse en un setial donde el negocio se haga entre comillas rentable, compramos un jugador en X, lo vendemos entre X y los demás los vamos desechando en el camino porque vaya que para hacer negocios quizás no somos tan buenos porque si bien esa es la finalidad que está teniendo el club hoy en día con todos los paquetes que han traído a lo largo de los últimos cinco años creo que se ha perdido mucha más plata de la que se ganó vendiendo al Tommy Alarcón. Bueno si nos pasamos en ese punto claramente uno puede encontrarte la razón Diego porque los paquetazos que se ha traído Higgins últimamente no dan ni siquiera para pelear la medinidad en la tabla pero si bien en este año por lo menos y como lo hemos mencionado un montón de veces de esta entre comillas refundación del equipo no habría motivo aparente para seguir sosteniendo un cuerpo técnico que no te logró cumplir el objetivo que se te puso en un principio como no se ha cumplido ya durante largos años y si bien Higgins en estos momentos está en el séptimo lugar de la tabla entre la Copa Sudamericana principalmente no si este equipo clasifica un torneo internacional o sea debut y despedida así como está jugando y claramente quizás lo que más va a favorecer aquí es lo económico en el sentido de el hecho de clasificar a una Copa Sudamericana la primera arista claro es ver que con este juego no salimos de Chile ni a patados es más clasificando a Copa Sudamericana recordemos que el primer partido es contra un equipo de la Liga Nacional de Chile que haya clasificado también a Copa Sudamericana que es el primer cruce lo segundo ahora poniéndonos y clasificando clasificando y de la mano de lo que te contaba antes este equipo no va a desembolsar ni un peso no por mejorar su calidad en el plantel imagínate este O'Higgins compitiendo en dos frentes imagínate si ya a los equipos de mayor presupuesto te hacen un o sea más fácil imagínate que no nos dan ni siquiera para competir en el campeonato nacional y Copa Chile claro entonces ahí está el problema y este equipo con esta gente que está liderando a humor en las sombras yo creo que hay otros equipos que también mira te interrumpí por favor continúa no hay otros equipos que así lo han confirmado abiertamente recuerdo por ejemplo el caso de Antofagasta que en Copa Sudamericana decidió dejarlo de lado gastaban mucha plata claro pero me refiero a la versión del año anterior de Copa Sudamericana porque este año compitieron recordemos pero en su momento lo habían dejado de lado le habían restado importancia tanto por el tema de lo que significa los viajes el cansancio para los jugadores tenés que disputar dos frentes veamos el caso de este año por ejemplo con Unión La Calera y Antofagasta que participaron este año ambos equipos peleando el fondo de la tabla Unión La Calera con 18 puntos vale decir a dos puntos del descenso directo y Antofagasta hundido en el fondo entonces son planteles en equipos de provincia que muchas veces no te dan para enfrentar dos planteles y con esto termino pero como te decía con Agumor en las sombras controlando con Pablo Hoffman que a mi parecer es un tipazo pero lamentablemente obviamente en este caso no se ha mostrado un cambio sustancial en lo que ha sido su gestión más bien se ve como una continuidad y de hecho esa continuidad hoy en día con el contacto que se tiene con Pablo Hoffman sabemos un poco también la realidad de lo que quiere este directorio ya sabemos que tienen cero cero huevo interés en la rama femenina claro ya sabemos que hay ciertas cosas que no están ahí sabemos que su norte está en otras cosas hay cosas que se siguen haciendo bien quizás por algo los jugadores también están felices y Donoso tienen las declaraciones que tienen ya si todo tampoco es negro pero lo que estamos hablando nosotros en el crecimiento como equipo como club está estancadísimo hace mucho rato y a Higgin obviamente no le conviene clasificar una copa sudamericana porque eso también en el contexto que estamos hoy en día quizás no se ha desembolsado tanta plata quizás sería un poco más algo casual en la clasificación de una copa sudamericana pero una vez que si tú quieres competir o no quieres ir a pasear o que te devuelvan con una maleta y en el gole hay que desembolsar un poco eso no lo está haciendo Higgin y al revés si Higgin quisiera firmemente clasificar en una copa internacional se haría una inversión tal a principio de año y dirigiendo jugadores digamos que te puedan aportar en ese en ese viaje no jugadores como lo digo que aparte de haber salido campeón en en Hungría no sé y no sé cuánto jugó tampoco incomprobable poco menos son esas apuestas que finalmente te tendrían matando sí pero no ese jugador no te entrega nada no es un jugador que tú no tiene un antecedente claro no puede venir quizás con el cartel de campeón de Hungría y listo aunque parece ser suficiente eso para los para los que eligen finalmente los nombres para Higgin sí ya cuando son las 19 con 33 minutos nos vamos a nuestro primer alto y hablemos con más Voz Deportiva tú escuchas Voz Deportiva 19 con 37 minutos seguimos con más Voz Deportiva y se nos había quedado pendiente un comentario Diego de nuestro auditor Alberto Alonso que señala en los dos partidos que le vi a Donoso me pareció algo mal intencionado en su afán competitivo con los defensas del equipo rival yo no confundo fuerza con mala intención y ojo bueno este es comentario de Alberto pero he escuchado este mismo comentario en varias personas más en varios en varios no sé si hinchas pero quizás alguien con mayor conocimiento de la carrera de Donoso que lo haya seguido más que es un jugador mal intencionado Diego tú lo tú lo tú lo observas así me cuelgo del comentario de nuestro amigo Alberto Alonso y fíjate que en los dos partidos que le he visto a los Higgins lo he visto un jugador sumamente aguerrido mañoso pero no lo he visto mal intencionado lo he visto que va con mucha vehemencia con el cuerpo pero esa vehemencia no lo hace llegar a una falta y cuando comete falta obviamente se ha sancionado pero no lo he visto como un jugador mal a leche ¿es un jugador tarjetero Donoso? cuando quiere ya o sea cuando quiere es mal intencionado el partido que le hemos en contra contra nosotros en Cobresal donde quería llegar a las piñas con Kais se quería comer a todos los defensas ya pues claro ahí uno dice como temperamental claro no está enfermo es termo pero no creo que un profesional de Tomo y Lobo que en estos dos partidos como dije entra esto dentro como de la picardía no lo he visto mala leche no eso de la picardía conmigo por lo menos no va porque eso de la picardía o como ser winner es tan yo odio ese concepto porque es como que odio el concepto de picardía o sea si meten un goz con la mano y lo validan oh que picardía no que pícaro la punción que le cobran a Moisés González por picardía eso no es picardía eso es antifútbol no es picardía y son los mismos jugadores que después se quejan del arbitraje entonces cuando ellos mismos no colaboran para no es picardía no no y también otro comentario no romanticemos el concepto de picardía porque eso es antifútbol de cuando llegó al VAR que con el VAR se eliminó la picardía del fútbol que antes era mejor eso la arriba está llorando que no puede evitar los goles pero claro después andan llorando porque cobran un gol en offside a tu equipo en el último minuto y que después andan diciendo no el arbitraje fue malo bueno con el VAR el arbitraje sigue siendo cuestionado el VAR no se creó con el afán de 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 parar las transmisiones y para que no pudieran gritar gol claro o el VAR no te va a corregir o no te va a hacer que los árbitros sean mejores prácticamente pero si te permite ser una ayuda una herramienta útil cosa que no se ha sabido aprovechar no pero cerrando el tema me parece que Donoso si ha tenido su salida de madre por temperamento si temperamento pero incluso ya han habido otros jugadores del medio nacional que lo califican como uno de los jugadores más difíciles como dije antes lo hemos sufrido en contra ahora a favor yo no me siento como se debe sentir nuestro amigo Sergio Alonso que es como con ese sentimiento de que tenemos Alberto Alonso Alberto Alonso que tenemos como un tramposo entre nuestras filas mira y aquí también se nos quedó pendiente otro comentario de Luis Martínez que nos señala amigos lo conversamos con unos amigos y en la galería los 16 y decíamos antes del gol de Donoso vamos a jugar dos horas y no vamos a convertir un gol pero salió lo de Donoso y gracias a Juan Fuentes y Donoso tenemos una mejor semana Diego claro totalmente lo que decíamos en los 90 minutos creo que esa ausencia de emoción se vino a pactar con este gol de último minuto que hizo virar al teniente harta gente motivada y obviamente terminó ya dándonos la alegría total o sea al final esta algarabía no nació del juego de O'Higgins de sentirse hoy que bien estamos jugando sino más bien del último minuto esa magia nos colgamos de este y sobre todo por el rival que había enfrente nos colgamos de este folclor un poco ganarle a la Universidad de Chile pasando por alto que era un equipo malísimo gol al último minuto a la Universidad de Chile y sobre todo porque había expectación claro porque Donoso pudiera concretar su primer gol ante su se quemó con el café de emoción y sobre todo con un Donoso que muchos tenían expectación de que tras su buen partido tras su buen debut ante Guachipato lograra convertir al primero y así fue y otra cosa Diego con lo que por lo menos yo quedé tranquilo y también me fue bastante positivo en ese partido principalmente de la Universidad de Chile y de Guachipato también fue el rendimiento de Antonio Díaz y de Torrealba Torrealba de Central que me pareció quizá uno de los mejores del partido ante la Universidad de Chile y Antonio Díaz que he notado un ascenso en su rendimiento más seguro mayor marca o sea mayor transición en ese caso mejor que antes voy a tirar una opinión impopular por favor me parece que Grillo cuando juega para arriba es un desastre es que ¿sabes lo que pasa? Grillo cuando tiene la pelota en los pies y trata de subir es un desastre desastre se pone tenso de hecho me desespera me desespera una porque yo sé que no tiene nada que hacer con la pelota en los pies no es su pega y con esto no digo que no puede hacerlo pero el ideal ojalá que no lo haga bueno hay veces que la salió digo sí pero una una de 100 claro que al ser un defensa central te complica más porque podéis perder y ojo que pasó con la Universidad de Chile que perdías un balón en la salida y rápidamente se gestaba una jugada en peligro de la Universidad de Chile cosa que no aprovecharon la U tuvo 5 contra 3 contra 3 4 contra 4 solamente que era muy malo y no la terminaban bien el problema de Grillo que yo encuentro es claro cuando por ejemplo sale de su zona y avanza hacia medio campo por ejemplo y pierde el balón atrás queda descubierto queda todo desordenado la retomada no no sé yo y más allá de que pierda el balón los pases que tira Grillo son defectuosos tanto por abajo como por arriba no todos obviamente pero me refiero cuando trata de salir jugando cuando Grillo trata de salir jugando y quiere jugar por abajo se tiene que perfilar tiene que tomar por lo menos 3 o 4 segundos en perfilarse para poder dar el paseo estamos hablando de que no goza de una pegada digamos de cualquier frente eso por un lado en el segundo lado cuando trata de salir con ímpetu o sea adelante y trata de tirar un pase por arriba finalmente lo que está haciendo está regalando la pelota porque no nos ha resultado ese tipo de jugada y tercero desordena a sus compañeros porque al final como él también tiene este ímpetu los demás compañeros le pasan la pelota a él pero no con el afán de que haga eso todo el rato sino que es un tema de circulación de balón y ahí es donde creo que yo se desordena mucho el equipo terminamos cayendo en un juego que es por todos lados una chacra porque cuando pasa eso y ni siquiera es con el afán de que donosa la amortigua sino que es como tirarlo para arriba no me gusta ese juego de Grillo el partido frente a Guachipato donde no subió ni una vez ni una sola vez ni siquiera pasándome meta de cancha excelente excelente cuando Grillo se aboca su tarea de defender en su zona y no tomando esta este estandarte de querer ir en ataque cuando el equipo quizás no encuentra espacio creo que le hace un flaco favor al equipo y eso se vio por lo menos en el segundo tiempo donde Grillo tomó muchas veces la pelota la perdía mala salida y eso bueno si pero aquí también va a sonar impopular obviamente aquí cualquiera puede opinar lo que sea aquí nadie tiene la verdad absoluta el tema es que también en la línea defensiva Diego al parecer Soso ya se ya no sé si decir le encontró la fórmula porque muchos pueden discrepar pero ya en dos partidos viene repitiendo la línea de de Torrealba claro de Grillo Torrealba la dupla de centrales y como lateral derecho opta por Muise González tiene aquí el perjudicado podríamos decir Carmasábal pero también en su tiempo uno decía que Muise González que lo estaba haciendo bien como central y que ahora lo desplazan a lateral derecho que no era su posición no era su posición natural con Dalcho tuvo problemas e incluso por ahí también se se mencionaba que hubo una comunicación del jugador donde él mismo expresaba no sentirse cómodo en ese puesto entonces ¿qué es lo que va a pasar acá? porque un jugador que lo estaba haciendo bien de central ahora siempre es positivo tener varios jugadores que lo hagan bien y sobre todo si viene de casa pero yo creo que yo creo que pasa por eso más allá de de encontrar una línea de fondo ideal o idónea para 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 Mariano Soso creo que en este momento lo que vemos en la línea defensiva es lo que mejor está en el presente las actuaciones lo lo dicen ahora con tomando en cuenta lo que dije anteriormente de Grillo aún así me parece que como bien tú dices Nico Grillo es uno de los inamovibles de este de este equipo y se lo ha ganado sí se lo ha ganado totalmente sí el tipo es un muy buen defensor lo que estoy a lo que yo hacía es cuando se desordena cuando confunde este ímpetu estas garras de ir adelante y al final termina siendo un desorden es como que le pidamos a los delanteros defender vamos a ver que no no rinde tanto pero en defensa por lo menos creo que es el mejor punto que tiene este equipo obviamente con otros puntos que van en ascenso de bueno de bueno lo que tú decías Nico de que haya harta posibilidad de que haya un abanico porque fíjate que quizás también malas actuaciones que pueda tener cualquiera de uno no te implica quizás perder tanto porque atrás vaya a tener uno que está al mismo nivel estamos hablando de que falta un Diego González el mismo Ormazal que no viene siendo titular en dos partidos por el sector izquierdo también está Ronnie Guzmán que viene a ser campeón con la serie de proyección entonces hay un poco donde echar mano diríamos que en cuanto a canteras la defensa es como donde mejor está parado Higgins y por ahí quizás en zona de contención hasta en arquero Diego Carreño el tema el tema es que en portero no ha experimentado mucho quien es primer equipo es más muchos pensábamos que en Copa Chile podían probar a Ureta y en las últimas convocatorias Ureta no figura optan más por Carreño que también viene de salir campeón con la serie de proyección sub-21 yo creo que el hecho de que no haya cambiado arquero en Copa Chile tuvo mucho que ver con el momento que pasaba el equipo y en ese partido Mariano Soso ya estaba siendo cuestionado y yo creo que trató de asegurar con lo mejor que tenía ese partido jugó al medio Ogás y jugó ¿en cuál partido? Fernández Vial en Conce jugó Ogás claro porque había que optar por luego entró Letelier y jugó otro cabrón al medio bueno entró con Moreira sí Moreira y ya digo cuando estamos a 10 minutos prácticamente de finalizar la emisión de hoy hasta las 9 tío hasta las 9 tan chatanilla sí te ilusionas tú con un posible tercer triunfo de Ogí más allá de lo que pueda significar ambos momentos del equipo porque estadísticamente si nos vamos al registro sé que las estadísticas obviamente no juegan en todos los partidos salvo en algunos casos pero por ejemplo la última vez que Ogí encestó por así decirlo tres triunfos al hilo ¿cuándo fue Diego? por favor juegue año 2020 era Dancio ya lo tenía estudiado y así no se vale así no se vale el partido frente a la unión marcó el gran dato Diego y me lo arribaste el partido frente a la unión que se termina ganando 2-0 con gol de Álvaro el segundo marca la tercera victoria al hilo claro y ojo que ese gol para mí está offside y se pierde esa racha con la que podría haber sido la cuarta victoria con Cobresal en el norte empate a 2 a 1 a 1 con gol del Tommy gol del Tommy y al final y ese partido Diego recuerdo que también Gotti Gotti se perdió en penal ese fue el partido que Donoso estaba vuelto loco claro y ya po entonces fue el 23 de noviembre del año 2020 cuando Gilles en el estadio Santa Laura vence pero de muy buena forma incluso yo diría quizás el mejor partido de la era de Alcho con goles de Marcelo Larrondo a los minutos 77 y asistencia del Tommy Alarcón y de Albert Acevedo como tú bien decías primera pelota que ha tocado 86 claro así que y ahí lo habilita el Tommy también si lo habilita el Tommy y cuando Ramón Fernández también estaba en un tremendo nivel en bueno mucho de hecho el equipo en general estaba a muy buen nivel Arancidia ni hablar Batalla había recuperado las manos Macay Batalla Batalla otro nombre la había escuchado Macay no Macay no ese no no déjame un leito si si Luis Martínez también mira nos sigue comentando Diego antes de que pase a tu comentario me hiciste la pregunta si me ilusionaba o no no me ilusiono ya perfecto no me ilusiono tampoco tengo expectativas me lo estoy tomando bastante con mensura porque creo que no se ha demostrado tanto como para decir no ya este partido lo ganamos porque vamos a hacer esto esto y esto si creo que con Donoso se suman se elevan mucho las posibilidades si pero como dije antes me parece un partido bastante abierto más allá de ese Autax una derrota una victoria me parece que es un equipo bastante parejo O'Hins no ha demostrado por ningún motivo ser superior a muchos equipos entonces creo que para ilusión no da si me contenta de que pueda ser una gran jornada de que la gente pueda seguir al equipo creo que un buen horario domingo 6 de la tarde 6 de un cuarto en Quillota una ciudad muy tranquila que que recibe bien a la gente esa expectativa tengo de que sea un gran día ¿tienes expectativa de ver buen fútbol? de poder acompañar al equipo de ver buen fútbol siempre siempre tengo expectativas de ver buen fútbol no se si me la van a poder cumplir o no muchas de esas expectativas con Soso no se han cumplido de ver buen fútbol pero bueno esperemos que los resultados por lo menos acompañen de aquí Luis Martínez nos sigue comentando y agradeciéndole también su sintonía no se menciona saludos a Luchito a Luis Martínez claro ojo que por ratos la defensa en pasajes del partido se veía parada con línea de 3 y Díaz pasaba la línea de los volantes claro como 3 al fondo y los volantes acompañando ahí era como cuando jugaba Chile por ejemplo y estaba Mena a Isla acompañando el mediocampo con Vidal Aránguez se van rotando dependiendo del sector de ataque y del momento del partido ahora eso también hace que se generen estos espacios por ejemplo el gol que que le convierten a Ojinza allá en Guachipato viene de una no cobertura de Dormazal que en ese momento estaba como volanteando y dejó el hoyo ¿el contra Guachipato lo hiciste? claro bueno fue un golazo también ese de Maxi Rodríguez pero se pudo haber evitado pero el desborde por izquierda llega hasta la cocina así es y bueno quizás son esos pequeños errores que Soso al menos detecta en este equipo y realizar este tipo de modificaciones como Braillant Torreal va a pasarlo como central Moise González como lateral que de momento también lo ha hecho bien y creo que también esto se condice un poco con el hecho de aterrizar un poco también en el triunfo frente a la Universidad de Chile porque lo que hablábamos al principio yo no sé qué tanto hay que sacar al limpio de este partido más ya de la victoria que fue en el último minuto lo que dijimos lo que es destacable el gol de Donoso volver a la victoria de local hay muchas cosas destacables pero en lo que respecta a juego no sé si no para nada a mí por lo menos no me dejó para nada tranquilo el partido de Higgins con la Universidad de Chile porque para mí no se jugó siempre siempre estuvo la sensación de que por actitud por ejemplo no nos quedamos por actitud no nos quedamos creo yo si no O'Higgins hubiese llegado al gol pero claro el partido por ratos cayeron una nebulosa donde O'Higgins se veía un equipo nervioso que quería mucho llegar al gol estaba ansioso pero no encontraba el camino y nerviosísimo o sea éramos un primerizo y jugando con un miedo tal que te impide crecer y hay otras cosas preocupantes Diego por ejemplo es increíble como bajó el nivel Facundo Castro o sea el jugador entró y prácticamente perdía balones los tiros libres los remataba sin ganas perdió la titularidad por lo demás e incluso en toda esta campaña no displicencia total está como desconectado está en otra el jugador es muy distinto al que vimos quizás en sus mejores momentos y quizás el mejor partido que ha tenido en esta temporada fue la Católica claro lo digo hacer lo suyo dos centros a la rodilla eso entró a ser eso entró a ser dos centros a la rodilla ni siquiera al pecho a la rodilla a la altura no a la rodilla así fueron los centros te lo digo una vergüenza así es mira saludos a los panelistas nos comenta Vicente Pérez también un fiel saludos Vicente y mira que importante estos dos triunfos Diego porque es tan irregular la tabla de posiciones la liga chilena que O'Higgins cuando lo veíamos prácticamente ya alejado ¿a dónde estamos comprando pasaje? a Catar a Catar no 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 mira O'Higgins cuando incluso con las derrotas que ya iba acumulando todo al hilo en este inicio de la segunda rueda uno decía bueno vamos a tener que empezar a preocuparnos del descenso prácticamente por cómo está jugando el equipo por los resultados que está cosechando pero luego vienen dos triunfos al hilo y de nuevo está metido en los puestos de copas internacionales con 27 puntos y mira estamos a dos puntos de Unión Española que es el sexto pero también estamos muy a una muy estrecha distancia de los que vienen abajo como Everton como Guachipato pero aún así no veo un equipo que te marque una diferencia tan tan abismal en este caso en ese sector de la tabla quizá el mejor posicionado y el que va en ascenso es palestino para mí hay tres que se afirman en el campeonato chileno los otros demás deambulan los tres que se afirman son Colo Colo Newblense Curicó y se afirman tanto en juego como en puntos ya no es una cosa de que han tenido suerte no a lo largo de estas 19 fechas se han afirmado en juego y en puntos si no Curicó no lo hubiesen ganado ni una española el otro día y no lo hubiesen ganado a Católica dándole un partido que parecía sepultado del minuto 30 los demás deambulan y en ese juego de deambular me parece que sería un poco utópico envalentonarnos con estos dos triunfos pensando en que podemos terminar hasta en una cuarta posición me parecería utópico me parecería ya de extremo digamos iluso ilusión terminar quinto para mí eso ya sería espectacular con el equipo que en estos momentos ocupa Cobresal que para el presupuesto que tiene para las campañas que uno para mí este equipo quedar quinto ya sería espectacular o sea de partida ya muchos con quedar dentro de Sudamericana les parecería espectacular por el solo hecho de clasificar Diego ni imaginar como se había presentado el equipo en esto de Voz Deportiva este es como el tope ahora ojalá me equivoque obviamente pero no se ve no se ve la configuración de un equipo como los que antes nombramos como Colo Colo como New Glances o como Curicó muy buena campaña de Curicó también lo de New Glances lo propio lo destaco más por ser equipo de provincia y con técnicos nacionales a los cuales si se le ha dado un proceso y Curicó unido con su director técnico que es conocedor también de lo que son las series formativas entonces no es como un técnico nuevo nomás que lo hayan puesto ahí él ya es conocedor en cuanto a lo que es el fútbol formativo de su equipo entonces todo esto se está reflejando en los resultados que está testando Curicó con 35 puntos ahí en el tercer puesto ¿Y el Higgins tiene? 27 27 puntos que claro a uno le sorprende pero ojo también con Unión Española 35 tiene Curicó Curicó unido claro ¿El puntero? Colo Colo 39 puntos 12 puntos otro que está ahí oye pero estamos a 8 Curicó bueno pero vamos a ver cómo se mantiene esto y Unión Española Unión Española que está bajando mucho su nivel ojo ya 3 partidos perdiendo consecutivamente y 4 sin ganar adivina con quién se desquita con Higgins de Nazaret ojalá que no a esa altura con 8 partidos sin ganar sin técnico bueno sobre todo 20 horas ya nos estamos despidiendo muchas gracias a toda nuestra sintonía son 7 muchas gracias por compartir nuestros amigos que participaron Luis Martínez Alberto Alonso Vicente Pérez Sergio Alonso para nuestra madrina también que no se nos olvide para nuestros compañeros de trabajo también nuestros colegas bueno de esta manera entonces estamos finalizando la emisión de hoy muchas gracias Diego gracias a usted muchas gracias a mí también Nicolás Vélez abrazo grande para toda la gente así es que tengan todos un excelente día miércoles y ya nos estaremos reencontrando mañana chau chau tú me escuchas voz deportiva chau 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 Gracias.